Bueno, la verdad que desde ayer que el gobernador anunció que va a haber todo un acompañamiento a la municipalidad en las decisiones que vaya adoptando con relación a este tema que ha afectado lo que era el medio de vida de casi un centenar de puesteros, el pedido que ellos hacen es la posibilidad de poder gestionar algún local para que puedan reiniciar sus tareas habituales, su giro comercial, la posibilidad de que puedan volver a trabajar, especialmente teniendo en cuenta que son épocas en donde son temporada alta en cuanto al comercio que ellos llevan adelante y que con la situación económica hoy en lugar de poder tener un pico de venta han tenido pérdidas totales. Entonces, bueno, de parte nuestra le hemos ratificado la predisposición ya expuesta en el día de ayer por parte del gobernador y vamos a también acompañar a la municipalidad y vamos a gestionar también para que este tipo de medidas, de decisiones, de medidas conducentes a que ellos puedan seguir trabajando y mitigar estas pérdidas que han tenido y se puedan reinsertar laboralmente en su giro comercial. Hay algunos que no se prendió fuego pero están trabajando precariamente en las mismas condiciones del sector que sí se incendió. Bueno, son cuestiones que a lo que hace al área propia de mi parte nos excede y sabemos que la municipalidad es el órgano competente y que la municipalidad ya ha iniciado no solamente actuaciones administrativas sino también sumarios para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y obviamente también hace poca hora también anunció que el lugar está contando sin la habilitación. Entonces, estos son ámbitos de competencia exclusiva de la municipalidad donde uno tampoco puede interferir si acompañar, apoyar todo el accionar de parte del Estado municipal. ¿Va a haber algún tipo de ayuda económica y de cuánto será? Bueno, justamente es lo que ellos nos han planteado. En primer lugar, la posibilidad de que ellos puedan tener las condiciones adecuadas para reinsertar sus puestos comerciales, que se gestione algún tipo de local en donde puedan ser albergados para la instalación de sus locales y obviamente si se puede brindar algún tipo de asistencia económica también. ¿Pero deberán reunirse? Sí, totalmente. Vamos también a avanzar de modo coordinado con la municipalidad porque les reitero, son temas que son propios del municipio pero no vamos a ser indiferentes a la situación que se vive y vamos a estar acompañando a la municipalidad en todas las decisiones que tomen y también justamente gestionando todas las medidas conducentes para que quienes han visto esta situación de pérdidas totales puedan por ahí restablecerse y poder normalizar su giro comercial que es un medio de vida. ¿Hay espacios en el microcentro donde se puede ayudar? Seguramente la municipalidad debe tener algún tipo de relevamiento de los locales disponibles y la posibilidad de llevar a cabo algún tipo de esta iniciativa. ¿Podrían ser recibidos los pedidos de los damnificados? Justamente ellos nos han manifestado que dadas las pérdidas totales en esta época en donde se habían abastecido de mercadería para afrontar un pico alto de trabajo como es este mes de diciembre, las pérdidas son totales y están pidiendo algún tipo de asistencia económica, sea un crédito blando, sea algún tipo de asistencia social, pero la posibilidad de poder de modo rápido poder restablecer su actividad comercial, munirse de mercadería y poder trabajar, dada que viene el mes de diciembre que es como lo decía un mes que es un pico alto para las ventas de ellos y que lamentablemente justo en esta víspera se ha producido este siniestro. Secretario, ¿ha recibido alguna instrucción del gobernador de la provincia? No salta el nombre del dueño de este terreno, ¿por qué? Porque tanto la municipalidad como la provincia no dice quién es el dueño, figura el nombre de Santos, que quienes tenemos años, sabíamos y lo conocemos, pero sabemos que ese lugar no es de Santos. Bueno, lo que... Está la política, la justicia, ¿alguien metido en el medio para que no salte el dueño verdadero de esto? Bueno, la municipalidad ha anunciado el inicio de sumarios para determinar las responsabilidades y el gobernador ayer, tras la reunión con las autoridades municipales, con la intendente de la doctora Rosana Chala, también ha manifestado que se van a determinar las responsabilidades, tanto administrativas como civiles y penales que correspondan por esta situación. Es decir, que desde parte del Estado, tanto provincial como municipal, lo que se está buscando es el total esclarecimiento de estos hechos y también la determinación de las responsabilidades que cabe a cada uno. Secretario, ¿ha recibido alguna instrucción del gobernador de la provincia? Y por otro lado, ¿cuándo podría haber un avance? Bueno, esto ha sido una rueda de consulta, de atención a estas personas que han sido damnificadas y que son quienes comercian y tienen su puesto instalado en el lugar del siniestro y justamente las decisiones van a ser y son propias de la esfera del gobernador de la provincia. Así que he cumplido sus instrucciones de justamente recibirlo, escuchar sus inquietudes, sus planteos y poder empaparnos de la situación real que están viviendo. Le quería hacer una pregunta, ¿qué condiciones o a quién se le ha pedido un informe? Porque si bien el mercado persa es el único que ha sufrido hoy, pero existen un montón de otros locales en la terminal, en la ex terminal, que estarían en las mismas condiciones, digo, para no lamentar este tipo de hechos o vidas humanas como ha pasado en este caso en su momento con lo que es el teatro o el cine. Sí, esto seguramente es también una alarma que se enciende y que muestra el estado de situación de este tipo de establecimiento en donde la municipalidad ya empezó a arbitrar las medidas investigativas de este caso en particular y seguramente se harán extensivas los demás lugares en estos días que lleva de gestión la nueva gestión municipal. Gracias.